Hola, en esta ocasión, te vengo a enseñar a cómo saber cuánta memoria RAM tiene tu computadora, y saber cuánta capacidad le puedes agregar. Para ello vamos a ir a la página crucial.com. Ya estando aquí, vamos a ir a la pestaña que dice RAM, y luego a la sección de herramientas de compatibilidad, y después a la parte que dice escáner del sistema. Ya estando aquí, vamos a activar la casilla donde aceptamos los términos y condiciones, y después daremos clic en descargar el escáner. Esperaremos a que se descargue la herramienta y procederemos a ejecutarlo, luego esperaremos a que el script se ejecute y analice todo lo relacionado con la memoria RAM. Ya que haya terminado, se nos actualizará la página donde podremos observar el modelo de la serie del circuito integrado del procesador, y más abajo encontraremos cuánta memoria RAM tiene nuestra computadora, así como saber cuánto es la capacidad máxima que puede soportar, y cuántas ramuras de expansión cuenta, así como saber cuál de ellas están siendo utilizadas. Bueno, espero que les haya ayudado a conocer cuánta memoria RAM tiene su computadora, y cuánta le pueden seguir agregando, denle like al video, comenten, y espero que te suscribas a mi canal donde encontrarás más videos, tutoriales y videos musicales que sé que te van a gustar. Gracias.